Bienvenidos amigos, mi nombre es José Agustín Godoy, desde aquí desde el Instituto San Pablo Apóstol. El tema a tratar es la parte de transmisión y embrague de un automóvil. Como en el video anterior ya vimos el funcionamiento de nuestro motor, vamos a pasar de cómo se transmite ese movimiento que se produce en el motor a nuestras ruedas o nuestras llantas de nuestro automóvil, teniendo en cuenta que tenemos uno de sus sistemas que es el embrague. El tema a tratar es uno de los componentes que tiene nuestro señor automóvil que se llama embrague, en este caso en este prototipo viene de un color verde con negro que está ensamblado o montado sobre un volante de motor. En caso de este señor, es el componente encargado de separar la caja de velocidades de nuestro motor. ¿Cómo separamos nuestra caja de velocidades de nuestro motor? Nosotros, estando dentro de nuestro habitáculo, encontramos un pedal del embrague, el cual al accionarlo con nuestro pie, significa que estamos accionando un mecanismo ya sea hidráulico o mecánico, cuando hablo de mecánico que puede ser por una varilla o una guaya y cuando hablo de la parte hidráulica, es un sistema que trabaja con una bomba, accionando un bombín en la caja de velocidades, accionando inmediatamente una horquilla, que la tenemos en esta parte, que es una horquilla que va a manipular un rodamiento interno que es el encargado de separar la prensa de su disco. Como estamos hablando de la separación de los dos, significa que este componente en los automóviles es el que nos permite maniobrar o manipular nuestra caja de velocidades. Si este embrague no está ejerciendo una buena presión contra nuestro volante y nuestra prensa, significa que no se va a transmitir el movimiento de nuestro señor cigüeñal a nuestra caja de velocidades. Por lo tanto, significa que si el embrague no está en óptimas condiciones, se nos va a perder potencia de nuestro señor automóvil, no teniendo en cuenta que nuestro motor también puede perder potencia. Significa que el motor puede estar funcionando o estar bien sincronizado, pero debido al desgaste que se tiene en nuestro embrague, tenemos pérdida de potencia, por lo cual todas las velocidades tenderán a ser iguales. En este caso, entonces, una de las pruebas que se le pueden realizar al embrague es colocar una marcha, encender nuestro vehículo, colocar una marcha ya sea de primera o reversa, oprimiendo nuestro señor pedal del embrague para después proceder a arrancar nuestro vehículo con el freno de estacionamiento o de parqueo, teniendo en cuenta de esa manera un resultado de que si el vehículo es capaz de sostenerse encendido o nuestro motor es capaz de sostenerse en funcionamiento, significa que el embrague o el disco del CLOS se está patinando o deslizando. Esta es una de las pruebas que se realizan en cualquier concesionario para hacer, digamos, el proceso de diagnóstico de un embrague sin desmontar este elemento del vehículo. Pasando ya a nuestra caja de velocidades, que es el segundo componente de transmisión de movimiento, podemos tener cajas de velocidades de dos maneras. Tenemos vehículos donde viene la tracción o ruedas motrices en las ruedas delanteras, pero también tenemos vehículos con tracción trasera, como en caso de nuestro prototipo. Nuestro prototipo significa que el motor viene lineal, con caja lineal y las ruedas motrices son las dos ruedas posteriores o traseras de este automóvil. Teniendo en cuenta esto, significa que los componentes internos de nuestra caja de velocidades siguen siendo los mismos, lo que nos cambia son las posiciones que se encuentran en la caja de velocidades. Entonces, dentro de una caja longitudinal o en línea en nuestros vehículos de tracción trasera, ellos tienen unos componentes de tres ejes. Vamos a encontrar un eje primario, un eje secundario, que es el que va a conectarse con el sistema cardánico y vamos a encontrar un eje intermedio que está entre el eje primario y el eje secundario. En el eje intermedio podemos encontrar los piñones de primera a cuarta velocidad y podemos también encontrar, si es una caja de cinco velocidades, podemos encontrar cinco juegos de piñones totalmente solidarios al eje. Cuando hablo de que son solidarios, significa que pertenecen al cuerpo del eje, del eje intermedio. Son piñones que si en dado caso sufren un daño, significa que tenemos que reemplazar completamente la pieza. En el eje primario es un eje también conocido como eje de toma. Este eje de toma es el que se conecta con el disco del embrague. Por eso arrancamos este tema nombrando el embrague de nuestro motor, porque este eje es el que se hace solidario con el eje, con el disco del embrague del disco como tal y nos transmite ese movimiento. Ese movimiento, entonces, significa que está ingresando por el eje de toma y es transmitido al piñón que tiene el eje intermedio como primer caso. Significa que nos sale una primera relación de multiplicación de movimiento y el movimiento es pasado al eje intermedio, donde a medida que nosotros vamos seleccionando una velocidad o un cambio dentro de nuestro vehículo, significa que él va a ir transmitiendo este movimiento. Los piñones pueden venir piñones rectos, como podemos evidenciar aquí en el cambio de reversa y helicoidales en los cambios de primera a cuarta en caso de este prototipo. Si tuviéramos un vehículo de tracción delantera o trasera de cinco velocidades, encontraríamos un juego de piñones totalmente helicoidales y únicamente el piñón de reversa totalmente recto. ¿Por qué vienen estas condiciones? En las primeras generaciones todos los piñones venían totalmente rectos, pero nos producía mucho ruido en la caja de velocidades a la medida que seleccionábamos los cambios. Pero hoy día ha avanzado tanto la evolución que debido a que tenemos unos piñones helicoidales, nos mejoran tanto el ruido como el rendimiento y el esfuerzo de nuestra caja de velocidades. Entonces, muchas ocasiones nos preguntan que por qué se saltan los cambios dentro de una caja de velocidades o por qué no ingresa el cambio seleccionado o que se requiere para seleccionar. En caso dado, si los cambios no ingresan, es porque nuestro sistema de embrague no está separando la caja de nuestro motor. En caso de que los cambios ingresen pero nuestro sistema de embrague esté bien, vamos a encontrar unos componentes dentro de la caja de velocidades que son los sincronizadores. Entonces, los sincronizadores son los que nosotros podemos llegar a manipular desde nuestra selectora de los cambios. En este caso tenemos una selectora de los cambios acá, en la parte superior o la parte externa que va a venir en el habitáculo, donde nosotros no podemos observar la caja de velocidades. En este prototipo que está seccionado significa que observamos los movimientos que nosotros podamos realizarle a esta caja de velocidades. Nosotros si quisiéramos acá, podríamos producirle el movimiento para seleccionar cada uno de los cambios, teniendo en cuenta la secuencia ascendente y descendente de la caja de velocidades. En las cajas de primera generación, como lo decía, venían sin piñones helicoidales, sino totalmente rectos y venían sin sincronizadores. Eran unos sincronizadores directos. Significa que el acoplamiento de los piñones, tanto de primera como segunda, tercera o cuarta velocidad, era un piñón directamente contra otro. En este caso tenemos unos componentes que nos permiten suavizar ese pequeño movimiento y poder seleccionar el cambio adecuado. En este caso vamos a tratar de manipular aquí nuestra caja de velocidades. Voy a seleccionar primera. En este caso la primera viene en la parte trasera de la caja de velocidades con un piñón mucho más grande en el eje secundario y un piñón más pequeño en el eje intermedio. Estos dos piñones me van a realizar el primer cambio. Aquí también podemos observar que es el sincronizador o bronce de la caja de velocidades, teniendo en cuenta que estamos seleccionando únicamente primera velocidad. Si quisiéramos, podemos seleccionar o mover la palanca posicionando el segundo juego de piñones. Significa que este piñón ya reduce el diámetro con respecto al primero. Entonces significa que tenemos primera acá y aquí tendríamos segunda y nos cambia la posición de nuestro señor sincronizador. Tenemos en cuenta que este sincronizador que yo tengo acá es para primera y segunda velocidad. Correríamos la palanca aquí, quedaríamos en neutro y aquí vemos cómo se desplaza entre primera y segunda. Podríamos mover aquí este segundo espacio donde podríamos observar en este caso el sincronizador número 2, donde observamos ya mucho más pequeño el tercer piñón junto con el piñón del eje intermedio que va cambiando de diámetro. El diámetro que se pierde en tercera lo adquirimos en el eje intermedio. Entonces aquí tendríamos que este sincronizador nos enlaza este juego de piñones donde el movimiento está ingresando por el eje primario, pasa al eje intermedio y está saliendo por el eje secundario con el piñón de tercera. Ese piñón de tercera entonces está sacando la velocidad o las revoluciones que está entregando nuestro señor motor. Ahí llegaríamos a cuarta o cambio directo. Significa que el movimiento que nos entrega el motor va a pasar por el eje primario directamente al eje secundario sin necesidad de pasar por el eje intermedio. De esta manera observamos cómo se queda totalmente quieto el sincronizador de primera y segunda y únicamente se mueve el sincronizador de tercera y cuarta velocidad. Ahí en este caso tendríamos una caja de velocidades totalmente en neutro donde el sincronizador queda al centro de primera y segunda al que da el sincronizador de tercera y cuarta queda totalmente al centro y podríamos seleccionar el cambio de reversa donde manipulamos un poco más la palanca o la selectora de los cambios engranando este juego de piñones que tenemos en la parte más trasera de la caja de velocidades donde son los piñones totalmente rectos. De esta manera es que podemos obtener cuatro marchas hacia adelante y una marcha atrás invirtiendo el movimiento con tres juegos de piñones que encontramos en nuestra caja de velocidades. Seguimos con lo que es las recomendaciones para poder manipular nuestra caja de velocidades. Siempre debemos, antes de mover nuestra selectora de cambios, siempre debemos oprimir nuestro pedal del embrague. Siempre, no debemos seleccionar los cambios sin oprimir el embrague debido a que si nosotros seleccionamos los cambios en la caja de velocidades ya sea de tracción delantera o trasera, estamos dañando nuestros sincronizadores donde perjudicamos rápidamente los bronces que se encuentran dentro de nuestro sincronizador. Entonces, por eso le hago la recomendación de que siempre oprimamos el embrague y seleccionamos un cambio al cual deseemos. Si nosotros lo hacemos sin esto de acá, se nos va a poner un poco más dura nuestra caja de velocidades y vamos a perjudicar los bronces. Fuera de dañar los bronces, pueda que la velocidad no sea acorde con nuestra velocidad y seleccionemos un cambio mal y estemos dañando o perjudicando nuestros piñones helicoidales o si es por consiguiente nuestra reversa. Claro que nuestra reversa siempre el vehículo debe estar en posición estático o quieto para poder seleccionar este cambio de reversa. Pero entre primera y cuarta o quinta velocidad sí podría ingresar un cambio a baja velocidad, pero al encontrar el choque de la inercia de nuestros piñones que están mucho más quietos con la velocidad que vaya marchando nuestro vehículo, significa que puede llegar a perjudicar que rompa los piñones. Entonces, teniendo estas recomendaciones significa que también debemos reemplazarle el aceite que viene en nuestra caja de velocidades, que ya sea una valvulina o en los vehículos nuevos, entonces ellos utilizan el mismo aceite de motor. Entonces, significa que al utilizar una valvulina nuestra caja de velocidades pertenece a una vida útil, digamos que soporta más esfuerzos correspondiente a una caja de velocidades de nueva generación que trabaja con aceite de motor debido a que la lubricación se requiere más efectiva. Cuando hablo de la lubricación significa que esta caja de velocidades debe estar llena de aceite en nuestros piñones. No significa que cuando hablo de lleno, esté totalmente todo este compartimiento lleno de valvulina, sino que debe tener su nivel de valvulina. Cada cuanto debo revisar este nivel de la valvulina, debemos inspeccionarlo cada año o anual, debemos estar verificando que el aceite de nuestra caja de velocidades se encuentre en óptimas condiciones. Esto es para una caja de velocidades mecánica, como la que observamos en esta ocasión, donde encontramos nuestro eje primario, nuestro eje secundario y nuestro eje intermedio. Todas las velocidades o las marchas aquí trabajan por desmultiplicación de movimiento, significa que nuestro motor nos puede estar entregando 5000 revoluciones, esas 5000 revoluciones o giros están pasando por el embrague y del embrague están pasando esas 5000 revoluciones a nuestra caja de velocidades. Pero como es una desmultiplicación de movimiento, no significa que el motor está trabajando a 8000 revoluciones y nuestro motor o las llantas de nuestro vehículo estén girando a 8000 revoluciones por minuto. Significa que la caja de velocidades hace una desmultiplicación de ese giro. Significa que el motor me entrega 5000, 8000, 10000 revoluciones, 3000 revoluciones, en caso de bajas velocidades, significa que esas llegan únicamente hasta el eje primario. Del eje primario van a haber una desmultiplicación con respecto a nuestro eje secundario, en nuestro eje intermedio, perdón. Entonces al tener el eje intermedio acá, significa que cada uno de los piñones que tiene el eje intermedio va a tener una cantidad de dientes por piñón y esto me va a hacer que se reduzca la cantidad de vueltas que va a salir por el eje secundario. A la medida que voy aumentando la velocidad van a ir aumentando la cantidad de vueltas que va a salir por este eje de acá para poder llegar al sistema cardánico. Este sistema cardánico va a entregar cada velocidad que se encuentra a un sistema diferencial que lo vamos a estar tocando en un vídeo más adelante. Muchas gracias por su atención o si tienen más inquietudes llamar a los teléfonos que aparecen o comunicarse por medio de la página que aparece en pantalla. Muchas gracias. 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 Gracias.